¿Cómo va a llevar Javi la idea de ser padre en la séptima temporada de La que se avecina? Pues bien, lo soporta. Es un huevo muy bien adiestrado, entonces lo va a llevar genial, como suele resolver las situaciones Javi, siempre aguantando y tirando para adelante con optimismo. ¿Podrá aguantar a Lola embarazada? Bueno, pues esto es fácil. Aguantar a Lola es fácil. La verdad que yo adoro a Macarena Gómez. Estoy encantado de trabajar con ella y es una maravilla. Eso se plasma en cada secuencia. Ahora además tendrá sus dos suegros. Pues bien, lo va a llevar bien. Lo va a llevar bien. La verdad que le echan una mano en todos los problemas que le surgen en la casa y también le causan algunos. Y los tendrá que resolver. Pero ahí está el superhombre, el superpelocho, resolviendo todas las situaciones y todos los problemas. O sea, que mucho lío, que es lo que nos gusta, y pasarlo bien. ¿Qué relación va a tener Javi con Rebeca, el nuevo personaje de María Adánez? Es que eso es sorpresa, porque claro, si no te puedo desvelar el misterio de la serie. Eso hay que verlo y ver un poquito como lo que va pasando. Está claro que entra una mujer en el edificio y eso siempre a todos los leones nos mueve en el corazón. Y a ti como actor, ¿qué te ha supuesto la entrada de María Adánez? Pues una maravilla, porque realmente la suerte de esta serie es que se acercan muchos actores maravillosos y que puedes compartir momentos con ellos y secuencias estupendas que van a quedar ahí para la historia. Y es un placer recibir a cualquier estrella magnífica. Y sobre todo, bueno, María, ¿qué te puedo decir yo que no sepáis vosotros ya? Genial, genial. ¿Quién te gustaría que hiciera un cameo en la que se avecina? Yo creo que Daniel Dijes podría venir porque me gusta mucho su pelo. Me parece un tío muy majo, un gran actor y me encanta su pelo. Me gustaría compartir una secuencia con él.